Entramos de inmediato en materia informativa. En horas a la mañana de este jueves, a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado les ha sido otorgado el premio Zaharoff a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Veamos el anuncio por parte de la presidenta del Parlamento, Roberta Metzola. Es mi privilégio anunciar que el premio Zaharoff de la libertad de pensión ha sido otorgado a María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y el presidente elect Edmundo González Urrutia, representando a todos los Venezuelanos dentro y fuera del país, luchan para restaurar la libertad y la democracia en el frente de la injusticia. Edmundo y María han continuado a luchar por la libre, fair y paz. La libertad de la libertad de la libertad de la libertad y han esperanzado a la libertad de la libertad de la libertad que millones de los Venezuelanos y este Parlamento mantienen tan adorando. Justicia, democracia y la regla de la ley. Este Parlamento está con los pueblos de Venezuela y con María y Edmundo y sus luchas para el futuro democrático de su país. Amigos, recordemos que el premio Zaharoff para la libertad de conciencia fue establecido en el año 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a las personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o sus acciones a la defensa de los derechos humanos y el liberalismo. Los candidatos son nominados y justamente allí estábamos escuchando las palabras de reconocimiento a ambos líderes de la oposición en Venezuela por su gesta en nuestro país. Nosotros continuamos con más información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió a Nicolás Maduro, quien viajó a Kazan para asistir a esta cumbre de los BRICS y buscar nuevas inversiones. Veamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió el miércoles a su par venezolano, Nicolás Maduro. El mandatario sudamericano, que no pisaba suelo ruso desde hace más de cinco años, viajó a Kazan para asistir a la cumbre de los BRICS y buscar nuevas inversiones. Durante una reunión bilateral, Putin celebró los resultados obtenidos entre los proyectos conjuntos que comparten Caracas y Moscú. Venezuela es un viejo y confiable socio de Rusia en América Latina y en el mundo en general. Las relaciones de la asociación estratégica de nuestros países siguen fortaleciéndose. El presidente venezolano insistió en que su país está preparado para ser un miembro activo de los BRICS, un bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Venezuela está en el camino de los BRICS, porque está en el camino del equilibrio del mundo desde tiempos de Bolívar. Y porque tenemos el legado del comandante Hugo Chávez, que es construir un mundo pluripolar, multicéntrico. Y practicamos los principios de los BRICS por convicción. Este es el primer viaje oficial de Maduro al extranjero desde su reelección en los comicios celebrados el 28 de julio, en los que la oposición denunció fraude. En Venezuela para seguir fortaleciendo nuestro comercio. Bueno, sin embargo, horas más tarde informaron que Nicolás Maduro no logró su objetivo de ingresar al grupo de las economías emergentes que componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La principal oposición la encontró con su vecino Brasil, país que insiste en que el mandatario venezolano y las instituciones muestren las actas electorales que avalan una supuesta victoria. Avanzamos con más de las 7 de las 7. Estados Unidos identificó a unos 600 inmigrantes presuntamente vinculados con la banda criminal Tren de Aragua en suelo estadounidense. Vamos a presentarles los detalles de esta noticia. Según información de la cadena NBC News, unos 100 de ellos son sujetos de interés para el Departamento de Seguridad Nacional porque eran miembros verificados de la banda criminal. Según funcionarios, el departamento sugirió que fueran incluidos en la lista de vigilancia del FBI. El resto de las personas vinculadas podrían ser víctimas, testimonios o miembros del Tren de Aragua. Hasta ahora, las autoridades informan que la banda delictiva tiene presencia en 15 estados e investigan si se expandieron a 8 estados más del país norteamericano. El Departamento de Seguridad Nacional investiga tras el aumento de delitos inicialmente en Nueva York. Por su parte, el Fiscal General de Venezuela, Tare William Saab, aseguró que durante su gestión en el Ministerio Público, se han condenado a 540 hombres por casos de feminicidios. Les presentamos los detalles de estos casos. Hemos sido implacables en contra de quienes hayan agredido, ofendido la dignidad de la mujer venezolana. En este sentido, nosotros hemos otorgado 549.872 medidas de protección y seguridad a favor de las víctimas. Igualmente, hemos realizado 62.671 imputaciones. Hemos presentado 40.441 acusaciones y hemos logrado una cifra récord de condenas de 6.102 sujetos que han cometido estos delitos de violencia contra la mujer. Entre tanto, las seis Academias Nacionales de Venezuela exigieron la libertad de los detenidos en las protestas postelectorales en el país, especialmente de los menores arrestados. Vamos a profundizar en cuáles son sus exigencias. Las Academias de Lengua, de Historia, de Políticas y Sociales, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de Ciencias Económicas y de Ingeniería y Hábitat de Venezuela exhortaron a las autoridades a liberar a todos los detenidos en las protestas postelectorales e hicieron énfasis en los niños y adolescentes arrestados. En un comunicado publicado en la cuenta X, las Academias exhortaron a que se garantice el pleno respeto a la libertad personal y a la integridad física y psicológica de todas las personas. En ese sentido, pidieron a la administración de Nicolás Maduro que garantice el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica de todos los ciudadanos, sin restricciones arbitrarias y sin someterlos a su juicio a procesos penales indebidamente. Además, pidieron que aseguren plenamente el debido proceso legal de quienes se encuentran bajo investigación judicial y se respeten sus derechos fundamentales. En la misiva, las seis academias venezolanas exhortaron a que se garantice el ejercicio de la soberanía popular establecido en el artículo 5 de la Constitución. Y en más información, el coordinador sectorial de Consejo Comercio, Fausto Romeo, instó a la administración de Nicolás Maduro a buscar soluciones conjuntas con este sector ante el diferencial cambiario que se registra en el país. Les presentamos otros detalles en el siguiente reporte. Desde Consejo Comercio afirmaron que el diferencial cambiario que ya supera el 20% afecta principalmente a los ciudadanos, por lo cual instaron a buscar una solución por parte de todos los factores que hacen vida en el país. Hoy estamos viendo un diferencial cambiario que supera más del 20%. Ese 20% realmente lo están padeciendo los sectores vulnerables del país. En tal sentido, hay que buscar una respuesta, una solución, y una solución que no venga de nada más de parte del Banco Central, sino de todos los factores que hagamos vida en el país para darle un resultado. Igualmente, la ley del trabajo con sus prestaciones sociales que hay que realizarla, hay que darle una respuesta a nuestros trabajadores para que ellos en sí mismos puedan recibir, percibir una remuneración acorde a la necesidad del país. Y no haber esa brecha tan distante entre aquellos que perciben un monto por debajo de 50 dólares con aquellos que posiblemente como en el sector privado que estamos pagando 200, 300, 500, 700 dólares o mucho más. Asimismo, Romeo enfatizó que es legal que los comerciantes venezolanos tomen como valor referencial de sus productos la moneda que más se acomode a sus necesidades siempre y cuando sea bajo los parámetros del Banco Central de Venezuela. Nosotros tenemos que ver que vamos a plantearnos una propuesta para el país, no solamente el euro, el dólar, sino que realmente vamos a fortalecer la economía del país. No solamente en euro, puede ser en cualquier moneda porque es el mayor valor de la moneda. O sea, en este momento nosotros cuando yo he escuchado que si es legal lo del euro o cobrarle en otro es que no hace referencia de una sola moneda, dice el de mayor valor. Bueno, muchos comerciantes dijeron, bueno, vamos a ponernos nosotros con esto cuando realmente lo que sí debemos tener claro y lo hemos manifestado desde Consejo Comercio y las diferentes cámaras empresariales que el pago sea en función del Banco Central de Venezuela. Desde Consejo Comercio pidieron la eliminación de las sanciones económicas al país para impulsar la economía a corto plazo. Por cierto, les comento, la tecnología del blockchain, criptos y también las finanzas digitales habrá en paso ya en las aulas de la Universidad Católica Andrés Bello, con lo cual buscan impartir conocimiento y no quedarse atrás en cuanto al presente y sobre todo al futuro de la economía global. Veamos de qué se trata. Diferentes cursos y diplomados como los que tienen que ver con el desarrollo de blockchain, trading e inversiones en bolsas y criptomonedas serán el punto fuerte de este nuevo espacio en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Academia BTC. La parte de blockchain, la parte de trading y todo lo relacionado al mercado de inversiones y al mercado financiero. Aquí quiero hacer un paréntesis y precisamente lo estaba comentando el vicerector García en su intervención que es que nosotros no nos vamos a referir única y exclusivamente a hablar de cripto. De hecho, tenemos un trading room que cuando lo vean sabrán a qué es lo que me refiero. Pero cuando nosotros hablamos de inversiones hablamos de una gama de información que no solamente va a analizar estrategias o analizar técnicamente o fundamentalmente un proyecto o una acción o una empresa. Hay cosas que van más allá. Análisis de riesgo, análisis monetario, gestión y psicología del trading. Y dentro de todo eso hay elementos muy importantes como se refiere a la diversificación y a la creación de un portafolio. ¿Podrán operar en mercados financieros quienes realicen estos cursos y diplomados en la UCAP? Son formaciones que de una u otra manera van a tener un piso lo suficientemente sólido para que la persona tenga la noción y la idea básica de cómo poder realizar sus primeras operaciones. Cómo poder intentar crear un portafolio y poder probarlo. El trading y todo lo relacionado al tema de las inversiones yo lo veo como una profesión, como un oficio, como cualquier otro que requiere dedicación, tiempo. Y seis meses serán suficientes para una formación para un participante regular. Obviamente para una persona que esté comenzando desde cero no. Pero para una persona que comience desde cero va a tener al menos la capacidad de al menos no poder quemar sus fondos, de al menos no tirarlos a un bote de basura como usualmente ocurre con la información que tú recibes en la cual dice métete aquí opera aquí por cinco minutos y te vas a hacer millonario de noche a la mañana. La Universidad Católica Andrés Bello acondicionó una de sus aulas que ahora llaman Trading Room para que quienes quieran aprender sobre mercados financieros, bolsas y criptos tengan una de las mejores experiencias. Cambiamos de tema. En otras informaciones un tren histórico del Museo de Transporte en Caracas fue consumido por las llamas este miércoles 23 de octubre. El incendio que comenzó en horas de la tarde afectó gravemente la icónica pieza ferroviaria. Es una de las principales atracciones de este museo. Este tren escuchen bien data de varias décadas atrás y forma parte de la colección que preserva la historia del transporte en Venezuela. Fue alcanzado por un voraz incendio que se propagó rápidamente por los vagones. En videos publicados en sus redes sociales se observó a las autoridades de protección civil y bomberos de Caracas trabajando para sofocar las llamas y desalojar a las personas que se encontraban cerca del lugar. Hasta el momento las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre el origen del incendio aunque se presume que pudo haberse originado debido a un cortocircuito en las instalaciones del museo. A pesar del incidente los equipos de emergencia lograron contener el siniestro evitando su expansión a otras áreas del recinto pero el tren quedó severamente dañado. El museo de transporte ubicado en el este de la capital es un espacio clave para la conservación de la historia de los vehículos y medios de transporte en Venezuela. La pérdida de este tren histórico representa un golpe significativo para el patrimonio cultural de nuestro país. Cambiamos ahora de tema la Cámara de Comercio de Maracaibo precisó que el costo de la canasta alimentaria correspondiente al mes de septiembre de este año 2024 fue de 16.914 bolívares es decir lo equivalente a 418 dólares hubo una disminución de 2 dólares en relación a los 460 dólares registrados en el mes de agosto esta variación de 0,44% sugiere una relativa estabilidad en los precios en moneda extranjera los rubros con mayor incremento en bolívares en el mes de septiembre fueron la leche los quesos huevos con un alza del 4,8% seguido por el café té y similares con 4,1% azúcar y productos similares con 3,2% y las carnes y sus preparados con 2,9% si si dd .. 2,2% y con 2,6% y y 6,6% y 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 Gracias por ver el video.